Hola a todos, soy Emi de Zandoshka. Hoy voy a hablar sobre este termómetro de carne de carne de estante. Puedo comprarlo principalmente para cocinar el chiquillo, para asegurar que está cocido correctamente. Fue perfectamente, pero aún así. Algunas características geniales que aprecio son el backlight. Es muy fácil cuando estoy grisando a la noche. Lo que realmente me gusta de este termómetro es cómo rápidamente te da una lección. Es súper rápida, así que no tengo que esperar a ver en mi comida. Además, es más fácil para cocinar, y las cosas se hacen un poco. Y el foldable pro, que es fácil para almacenar. También tiene un magneto, así que solo lo coloco en la cocina y es siempre ahí cuando necesito. Tengo este termómetro por más de 2 años ahora. Y esto ha quedado muy bien. Lo usé casi cada vez que cocino. Y esto nunca me dejó. Es adecuado, durable, y honestamente, solo hace cocinar mucho más fácil. Así que si eres alguien que cocina mucho o le gusta cocinar, recomiendo darlo a probarlo. Es un herramienta simple, pero una vez que comienzas a usarlo, te preguntarás cómo lo cocinas sin la cocina. Gracias por escuchar, y te veré en el próximo video.